Vamos a dar inicio a la audiencia número 44 del 154 periodo ordinario de sesiones. El tema son denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México. La audiencia ha sido solicitada por varias entidades de la sociedad civil, entre las cuales tenemos el Centro PRO, tenemos Trachinolan, tenemos el Centro Francisco de Vitoria y otras entidades. Le ruego que al hacer uso de la palabra que las personas se identifiquen por el Estado, tenemos una delegación presidida por el señor embajador Emilio Rabasa en la mesa, además de su servidor. Tenemos la comisionada Rosa María Ortiz, que es la relatora de los derechos de la niñez. Tenemos el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, la secretaria adjunta Elizabeth Abby Merchette, y va a incorporarse a la mesa el señor comisionado Pablo Banuqui. Quisiera pasar la palabra a los y las representantes de la sociedad civil por 20 minutos. Buenos días. Saludamos a la comisionada y los comisionados que nos acompañan. Saludamos también a la delegación del Estado mexicano. La presente audiencia fue solicitada por 21 organizaciones nacionales e internacionales que estamos convencidos de la tragedia humanitaria que está significando la desaparición forzada en México. Nos apena mucho empezar esta audiencia con un extrañamiento a la propia Comisión Interamericana. Nos acompañan en el panel de peticionarios dos, tres víctimas de Coahuila, Nuevo León y el Estado de Chihuahua. Y por desgracia, en el propio seno de la Comisión Interamericana, en este edificio de la OEA, no se les permitió el ingreso con las fotografías y otros datos de identificación de sus familiares. Ha sido la propia comisión quien ha avanzado en la construcción, tanto individual como colectiva, del derecho a la verdad. En la Convención Americana se tutela el derecho a la libertad de expresión, incluso en su componente de protesta social. Por eso es que solicitamos y externamos a la comisión que siga caminando con las víctimas, que no se aleje de las víctimas. México vive una grave crisis de desapariciones. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recientemente emitió su informe sobre México, concluyendo que vivimos en un contexto de desaparición generalizada. Disculpe, Mario, con permiso, y les damos el tiempo correspondiente. Les informo a todas y a todos que acaba de informarme el señor secretario ejecutivo, que la comisión ha solicitado, ha intentado hacer valer el uso de la palabra, o sea, arriba. Hemos intentado, nos han dicho que por una norma de la OEA, del edificio, no han permitido la entrada de ciertos artículos. Nosotros intentamos, pero incito, que no es norma de la comisión, sino del edificio de la OEA, y estamos trabajando para que se puedan ingresar las fotos y las demás cosas que ayudarían a la presentación. Eso nomás quisiera enclarecer. El breve minuto, nada más reiterar que estamos hablando de víctimas de desaparición, y reiterar también que fue la propia OEA quien solicitó a ustedes la elaboración de este informe sobre derecho a la verdad. Por eso es que solicitamos que sigan caminando con las víctimas como lo han hecho. Perfecto, está puesto el tema y vamos a ver qué se puede hacer. Por favor, siga con la presentación. Empezamos. México vive una grave crisis de desapariciones. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recientemente emitió su informe sobre México, concluyendo que vivimos en un contexto de desaparición generalizada. La desaparición forzada de personas ha resurgido en México desde el año 2006, cuando comenzó la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Hoy en día, no sólo se comete en contra de líderes sociales o activistas políticos, sino que se extiende a amplios sectores de la población. La falta de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la impunidad en la investigación y sanción de ese delito, ha generado un contexto amplio de permisividad alrededor del país. Y asimismo, ha arrojado a las víctimas a graves contextos de riesgo y revictimización, pues frente a la ausencia de instituciones oficiales confiables, han tenido que efectuar por sí mismas investigaciones y la propia búsqueda de sus familiares desaparecidos. La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha provocado una exigencia nacional e internacional, no solamente por la verdad y justicia, sino para que el caso sea un punto de inflexión en la situación de los derechos humanos en México. Lo anterior, al entenderlo como la expresión más cruenta de un sistema arraigado de violaciones e impunidad de parte de los diferentes niveles e instituciones del Estado. Los hechos del caso Ayotzinapa son representativos de las desapariciones perpetradas por agentes del Estado en colusión con el crimen organizado, no sólo en Guerrero, sino en todo el país. Hoy la macrodelincuencia y la impunidad que trae aparejada presentan retos específicos, puesto que el mismo Estado que, según la Constitución, está obligado a prevenir, investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, las comete por sí y en colusión con el crimen organizado. Actualmente México no cuenta con una política integral para prevenir y erradicar la desaparición forzada. Es por esa razón que consideramos necesario celebrar una audiencia temática sobre este tema, con el fin de generar análisis y recomendaciones por parte de esta Comisión que ayuden a delinear acciones necesarias para poner fin a la situación actual. En este contexto, para la presente audiencia abordaremos los siguientes temas. La falta de búsqueda inmediata con vida desde una lógica de desaparición forzada. La falta de investigación adecuada y la experiencia de los familiares. Impunidad y falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales en la materia. Y finalmente el momento actual de crisis y de oportunidad para instrumentar cambios sustructurales, para erradicar la desaparición y propuestas de algunas acciones prioritarias en este sentido. A continuación, sigue mi compañera. Buenos días, señores comisionados, representantes del Estado. Los familiares que sufrimos la desaparición de un ser querido, vivimos de manera permanente en la incertidumbre, la intranquilidad y el dolor de no saber su paradero, desconocer en qué condiciones se encuentran, pues las autoridades no han brindado resultado alguno que permita conocer su ubicación. Y por ello asumimos el derecho universal humanitario a saber, a saber la verdad. La ausencia de investigaciones prontas, serias, exhaustivas y eficaces, incrementan el daño a la integridad psíquica de las familias. A pesar de nuestro dolor, el amor por los que nos arrebataron injustamente, nos ha hecho tener la fuerza para demandar la responsabilidad al Estado mexicano y dignamente seguir la búsqueda de ellos. Mi nombre es Diana Iris García, madre de Daniel Cantu Iris, que fue desaparecido el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arispe, Coahuila, México. Y soy en este momento la voz de miles de madres desaparecidos en México. Nos enfrentamos también las familiares a situaciones perversas, como la revictimización a los nuestros y la respuesta de las autoridades al ya no los busquen, ya están muertos y en consecuencia no se dejan encontrar. Nuestros desaparecidos no son daños colaterales de una guerra fallida emprendida desde el sexenio pasado. Tienen nombres e historias. Demandamos la búsqueda inmediata de todos con un enfoque de búsqueda de vida, así como de las personas migrantes en su tránsito por el territorio nacional. A partir de este objetivo se contribuirá a la búsqueda de la verdad y la justicia, criterio indispensable para restaurar el Estado de Derecho. No existe un mecanismo regional de búsqueda. La búsqueda es de oficio. No hay una búsqueda científica ni en campo. Es una excesiva burocracia. La información que está en los expedientes es la que las familias han investigado. No hay investigación proactiva. El Estado mexicano sigue estando en deuda con todos nosotros. Cedo la palabra. Si Peña y Fox desaparecieran, lo más seguro es que sus madres ya lo hubieran superado y aceptado la realidad y nadie, nadie los estuviera buscando. Hoy les toca a ustedes y a nosotros hablar de buscar y encontrar a nuestros desaparecidos en México, pues nosotras sí los queremos de regreso. Ellas y ellos sí tienen madre. Ni los superamos ni los olvidamos. Soy la señora Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desaparecido forzadamente por un comando armado, vistiendo chalecos de policías municipales en Nuevo León. Son los mismos. La teoría del Estado Federal es que los desaparecidos están muertos y ya no quieren que los busquemos. El Estado que se promueva como modelo en el tema de desaparición será el que encuentre y trate en forma integral esta tragedia humanitaria. Nosotros somos los familiares de miles de desaparecidos de México, esos a los que no nos llegan los beneficios de los que alardea el Estado y sus instituciones. Denunciamos aquí que los protocolos de búsqueda que el Estado, en particular la PGR, dice tener la PGR, no los conocemos y es evidente que no son efectivos. Es por esto que les pido hoy, nos apoyen a empujar las búsquedas de campo, las búsquedas científicas, en donde no menosprecien la inteligencia y participación de nosotros los familiares que hemos estado buscando hasta con nuestras propias uñas. Además, pedir también a ustedes el apoyo para elaborar mecanismos virtuales de búsqueda en los centros de detención con los protocolos necesarios que ya existen en otros países y poder buscar ahí a nuestros hijos desaparecidos, tanto de migrantes como mexicanos, en donde precisamente ahí les es imposible el contacto con sus familias y algunos están purgando condenas que no les corresponden. La desaparición de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa abrió la atroz realidad de más de 26 mil y de quienes vivimos en carne propia, los familiares de desaparecidos, quienes habíamos estado gritando en el desierto desde el sexenio de Calderón, desde el sexenio de Calderón. Estamos aquí porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Paso la palabra a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes, quien desapareció el 9 de febrero del 2013, junto con cinco personas más, y ocho días después desaparecieron cuatro personas más de la mina de Abras de México, de origen canadiense, ubicada en el municipio de Urique de la Sierra de Chihuahua. De igual manera, vengo en representación de un centenar de familias que tienen familiares desaparecidos. A raíz de estos hechos, las consecuencias han sido devastadoras. El gobierno del estado no realiza la búsqueda de nuestros familiares, no se tiene una carpeta de investigación de estos hechos, aun cuando hay una denuncia interpuesta, la fiscalía argumenta solo tenerlo como un reporte de desaparición. En el caso de mi esposo, la mina se deslindó por completo, argumentando que solo ellos eran contratistas y que no se tenía ninguna responsabilidad laboral con ellos. El gobierno del estado se comprometió a darnos una ayuda con una despensa de productos básicos, la cual llevan dos meses de no entregarnos. En este momento, yo dejé a mis hijas solo con las cosas más básicas para estos días. Una de ellas se enferma de un riñón, pero considero que es importante estar aquí y que ustedes estén enterados de lo que realmente pasa en Chihuahua. Yo, para solventar los gastos familiares, trabajo turnos de 12 horas por seis días. Tengo que pagar el seguro social de mi esposo para que tenga una vigencia laboral y no poner en riesgo la casa que tenemos por medio de un crédito. Situaciones como la mía la están viviendo día a día familiares en Chihuahua o de diferentes estados de la república que tienen familiares desaparecidos. Es por eso que hoy estoy aquí ante ustedes pidiendo que nos ayuden a resolver este grave problema, ya que para el gobierno es un problema inexistente. Se da la palabra. Buenos días. Soy Gavino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, organización que acompaña a familiares de un centenar de personas desaparecidas en el Estado que buscan incansablemente a sus seres queridos. El gobierno estatal, igual que el federal, pretende ignorar el problema. Cuando se les menciona el tema, se molestan y reaccionan con descalificaciones a quienes acompañamos, a los familiares, lo que motiva que no haya políticas públicas para la atención adecuada de la problemática. En Chihuahua, igual que en Guerrero, Coahuila, Nuevo León y otros estados, desde octubre y noviembre del 2011 se localizaron dos fosas con restos calcinados que posiblemente se trate de decenas de personas. Después se encontraron otras y desde entonces hemos solicitado la presencia de peritos internacionales que ayuden en la identificación, lo que aún no lo logramos. De acuerdo con información oficial del 2010 al 2014, se han encontrado en Chihuahua 90 fosas con 225 personas en total y solo se han identificado 100. En el mismo periodo, en el estado de Guerrero, se han encontrado 200 fosas con 299 cuerpos, de los cuales solo se han identificado 40. Del norte a sur y de oriente a poniente, México es un cementerio humano y la tragedia continúa. Cuando las familias acuden a denunciar la desaparición, son maltratadas, victimizadas y en la mayoría de los casos, como lo acaba de mencionar la compañera, solo se levanta un reporte de desaparición, lo que no obliga a la autoridad a investigar. Muchas mujeres son amenazadas por exigir justicia. Tan solo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 300 jóvenes desaparecidos, las madres, las hijas y las esposas se enfrentan a serios obstáculos en su demanda de justicia. Menciono a Marta Loya, que por buscar a su hijo, la desaparecieron. También está desaparecida María Guadalupe Fierro, por exigir justicia, por el asesinato de su hijo. Igualmente está desaparecida Artemisa Ibarra, por buscar a su sobrino y a su hermano. Ella fue desaparecida junto a otros dos hermanos, uno de ellos buscaba a su hijo. Tres madres desaparecidas, a quien ahora nadie busca. Hay infiltración en los cuerpos policíacos del crimen organizado. ¿Cómo explicarnos que los delincuentes se enteren de inmediato cuando las personas acuden a la fiscalía? ¿Cómo explicarnos que se entreguen pruebas y las pierdan? ¿Cómo explicar que se lleven a las personas en presencia o con la participación de policías? Por las deficiencias y carencias, en la práctica es imposible lograr tanto la condena de los responsables, como la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas. Gracias. Y a continuación, Nancy López. Comisión Interamericana, muy buenos días. Tomo la palabra a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como señalamos en el periodo de sesiones pasado, cuando denunciábamos la impunidad en violaciones graves a derechos humanos en México, tan solo existen seis sentencias firmes por este delito. De acuerdo a la información pública entregada a través del Sistema de Información Gubernamental, esta exigencia, que parece repetitiva, no es sino modular para acabar con el ciclo de violencia, desapariciones y desapariciones forzadas en México. Sin duda alguna, la intolerancia y la impunidad por parte de todos los niveles del Estado mexicano del equivocado mensaje de que desaparecer no ocasionará ninguna consecuencia. A su vez, esta impunidad es un contrasentido a la obligación de establecer garantías de no repetición que le fueron exigidas al Estado mexicano en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla-Pacheco contra México, en el cual no existe proceso penal abierto contra los responsables de la desaparición y, por lo tanto, existe una negación del derecho a la verdad. En este caso de Rosendo Radilla no es el único. También tenemos ejemplos como Calpo Agodonero contra México y, a lo largo de la historia de la Comisión Interamericana, se han emitido una serie de informes de fondo y, por lo menos, cinco medidas cautelares de 2013 a la fecha relacionadas con desaparición forzada de personas. Estas decisiones tenían como efecto no sólo el brindarle medidas de protección y reafirmar la necesidad de justicia en el caso concreto, sino que buscaban generar reformas estructurales que permitieran la repetición de los hechos. Ejemplo de ello es el caso de Miguel Orlando Muñoz Guzmán, caso en el cual, a pesar de existir un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el cual, a nueve años de emitidas las recomendaciones sobre el caso y a casi 22 años de ocurridos los hechos, no se tienen identificadas a las personas responsables y no hay certeza de la suerte y paradero de la víctima. Por su parte, en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han emitido únicamente ocho recomendaciones de diez clasificadas como violaciones graves y tan sólo tres informes especiales publicados sobre desapariciones, dos de la década de los 70s y 80s y uno en relación a los feminicidios y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nuestra institución pública nacional encargada de la determinación de violaciones a derechos humanos hasta la fecha se ha quedado corta, ya que en casos que son ejemplos claros de la firma impunidad en México como los de Jorge Parral Rabadán y Yetro Ramsés Sánchez Santana, ambos ejecutados y ocultados por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y con recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional, ambas aceptadas por las autoridades responsables, no ha sido suficiente para poder incitar que la las autoridades reconozcan su responsabilidad. En el caso de Jorge Parral Rabadán, son casi cinco años desde ocurrida su desaparición y más de cuatro años de encontrar a su paradero sin que haya una sola persona responsable por la ejecución y el ocultamiento. En este caso resulta especialmente preocupante la reiterada negativa por parte de la autoridad responsable de cooperar, proporcionándole la información que le es requerida por la Procuraduría General de la República en un acto de obstaculización de justicia en el más claro ejemplo de la falta de voluntad por parte del Estado. Gracias, señores comisionados. Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos Tlachinola. El Estado mexicano ha afirmado que Ayotzinapa es un caso atípico. Sin embargo, la clara intervención tardía del gobierno, la docencia de un plan de búsqueda en vida consolidado a través de información de inteligencia policial. Las diferencias en los órganos periciales de investigación y la revictimización de las familias al públicamente emitir como verdad histórica una tesis de la Procuraduría dan cuenta del típico patrón de atención a los casos de desapariciones que se registran en el país. No obstante, debido a la presión social mediática internacional generada por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en septiembre del 2014, el Estado se vio obligado a desplegar diversas acciones que en muchos casos de desapariciones nunca llegan a realizarse. Sin embargo, incluso antes de este caso excepcionalmente de alto perfil, se identifican muchas de las deficiencias ya mencionadas en esta audiencia. Además, el caso es emblemático de la colusión del crimen organizado con las autoridades estatales. En los distintos niveles, Ayotzinapa sólo constituirá un punto de inflexión ante la situación de derechos humanos en México en la medida en que el Estado esclarezca de una vez y tome acciones para desmantelar la macrodelincuencia o colusión entre los distintos niveles de gobierno y el crimen organizado. Es igualmente importante mencionar que hasta el momento ninguna de las personas acusadas por los hechos de igual se encuentra procesada por desaparición forzada, sino por el delito de secuestro. Es decir, la investigación no fue direccionada para investigar la responsabilidad del Estado en conjunto. Además, funcionarios federales pertenecientes a las Fuerzas Armadas tampoco han sido investigados. De acuerdo con declaraciones propias de policías, desde 2013 el Ejército Mexicano conocía de lo que pasaba en Iguala y del circuito de contubernios entre corporaciones policiales y el crimen organizado. Más sin embargo, no intervino para desmontar dicha red de corrupción. Igualmente, las familias como sus representantes han sido objetos de criminalización, incluyendo declaraciones públicas de funcionarios estatales y federales de alto rango a partir de la búsqueda de justicia. Hoy en día existen más de 250 denuncias de desaparición en Iguala. Se confirma un patrón de desaparición por señalamientos en donde redes formales de la Policía Municipal, personas vestidas de civil perteneciente al crimen organizado, les señalaban a quienes detener para posteriormente desaparecer. Los alrededores de Iguala simplemente se explican como un cementerio clandestino donde se han encontrado múltiples fosas y más de 50 cuerpos humanos que dan cuenta de la crisis del país que enfrentamos. ¿Cuántos cementerios clandestinos más tendremos en otras latitudes del país que no han tenido la oportunidad de ser explorados por no contar con la visibilización que ha permitido el caso de Ayotzinapa? Recientemente, el grupo ha presentado un primer informe de actividades. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana ha presentado un informe de actividades en el que expresamente indican que hay mucho camino por transitar en las investigaciones del caso. La esperanza de que las familias ponen las recomendaciones del grupo de expertos independientes es por alcanzar la verdad, justicia y reparación para ellas y que puedan contribuir a cambios reales para todas las víctimas. Con la veña del presidente, voy a formular las peticiones a nombre de las organizaciones que solicitamos la audiencia. Mi nombre es Viviana Kresticevic, directora del CEGIL. Quisiéramos solicitarle a la Comisión Interamericana que profundice el trabajo sobre México y sobre la desaparición forzada en México, que utilice todas las herramientas que tiene a disposición, en particular consideramos fundamental una visita in loco que estudie la situación de derechos humanos pero que se aboque especialmente al tema de desaparición forzada, a las medidas de política pública, marco normativo, prácticas que son necesarias para prevenirlas y repararlas. Hay mucho dolor innecesario en la persistencia de la desaparición forzada. También le solicitamos que monitoree de manera activa el cumplimiento de las propias decisiones del sistema, las cautelares, los informes de fondo, las sentencias sobre México, porque ahí hay una serie de medidas muy críticas para responder a la desaparición forzada y el seguimiento creativo y activo en ese frente puede ser muy importante. Y adicionalmente consideramos que es fundamental que se tomen una serie de medidas de carácter inmediato en México. Es necesario avanzar para que el Estado mexicano en su conjunto dimensione y reconozca la magnitud del problema de la desaparición forzada en el país, lo que claramente es fundamental a la hora de enfrentarla. Nos sorprende que no se sepa cuántos son los desaparecidos, cuál es el número de cementerios, y que no haya una respuesta política que nosotros consideramos que esté a la altura del desafío. Se debe ir más allá, es necesario desarrollar en conjunto con la sociedad civil y los familiares una política integral de búsqueda cuyo objetivo principal sea encontrar a los desaparecidos, pero que también incluya medidas de prevención, de investigación, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas. Es necesario avanzar en la normativa, en los protocolos, en las medidas de investigación y por supuesto consideramos que es crítico que el Estado garantice que el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana pueda tener todas las facilidades para trabajar y que se comprometa con el cumplimiento de las recomendaciones del grupo. Y para concluir, algunos piden en México que los familiares de los desaparecidos den por superado el tema. Al mismo tiempo, Ban Ki-moon pide que para el 24 de marzo, que es el Día Internacional de la Verdad, nos comprometamos a ayudar a las víctimas, a las familias, a la sociedad, para hacer efectivo su derecho a la verdad y para proteger a aquellos que luchan para que prevalezca la verdad. La CIDH es el foro adecuado para sostener con firmeza que en nuestro continente y en el mundo, gracias a la persistencia de millares de familiares desaparecidos, la verdad y la justicia son derechos. Y así como solo es posible dar una vuelta de página con la verdad individual y la verdad social, con justicia individual y desmonte de estructuras, con prevención de nuevas desapariciones y con respeto a los familiares de las víctimas. Gracias. Gracias, doctora Kreticevich. Gracias a las y los representantes de la sociedad civil. Gracias particularmente a las familiares por haber venido. La Comisión entiende y le da mucho valor a su presencia, entiende la importancia de los testimonios que hemos recibido. Y quisiera solidarizarse con el dolor y la pérdida de las víctimas y reconocer también que las voces que escuchamos representan muchas otras voces en México. Muchísimas gracias. Quisiera pasar la palabra a los representantes del ETAO. Tendrá 22 minutos. Gracias, comisionado Cavalaro. Reconociendo y agradeciendo la presencia de la comisionada Rosa María Ortiz en la mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habiendo reconocido la presencia de los otros comisionados, de Elizabeth y del secretario ejecutivo. Quiero, antes de cualquier otra cosa, hacer una sincera, franca, directa petición de que acepten la señora Diana Iris, la señora Leticia Hidalgo y la señora Lilia Fragoso la expresión del más profundo respeto, solidaridad y empatía de esta delegación que me honro en presidir con los casos que han ustedes mencionados y con su dolor. Mucho agradecería la aceptación de este respeto, solidaridad e empatía de la delegación de México. Me acompañan en adición al licenciado Alejandro Alday, a mi izquierda, director general de Derechos Humanos y Democracia, y de la licenciada Rosalinda Salinas Durán, a mi extrema izquierda, a quien ya presenté anteriormente. Ahora, aquí a mi derecha, la licenciada Noemí Festiner Arias, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y a mi extrema derecha, licenciado Carlos Pérez Verdía Canales, coordinador general de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A fin de no ocupar más de estos 22 minutos que tenemos, señoras y señores comisionados, quiero ceder la palabra a la representación de la Secretaría de Gobernación. Por favor. Gracias. Buenas tardes a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a los comisionados, a las comisionadas de la Comisión Interamericana. La delegación mexicana hoy viene con una actitud de absoluto respeto, responsabilidad, pero sobre todo con una actitud receptora a todas las voces y pronunciamientos que han estado haciendo los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. México atraviesa circunstancias particularmente dolorosas, que han generado indignación y repudio, pero también han generado actitudes contundentes para hacer una reparación de daño y para también hacer una búsqueda de verdad y de justicia por el caso de los 43 desaparecidos. El día de hoy, ya casi seis meses de los trágicos hechos de la normal rural de Ayotzinapa, nos presentamos, al igual que nos presentamos hace unas semanas ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, con una actitud abierta a las recomendaciones y sobre todo con una postura que pone de manifiesto de que México reconoce, sin mayor ambigüedad, que a pesar de los avances en materia de derechos humanos, tenemos muchos retos que debemos superar. Como lo ponen de manifiesto las organizaciones aquí presentes, la cuestión de Ayotzinapa puso en entredicho que hay violencia, corrupción, delincuencia organizada, exclusión e inseguridad, que pusieron a prueba todas las estrategias en materia de seguridad y estado de justicia de nuestro país. Es para el Estado mexicano un reto de grandes proporciones coordinar los esfuerzos institucionales tanto de las entidades federativas como de los tres poderes de la Unión para combatir el delito de desaparición forzada. El Gobierno de la República tiene un compromiso indeclinable con el respeto y promoción de los derechos humanos y muy especialmente contra las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Por ello, se han emprendido acciones para prevenir, combatir y sancionar este delito. Como bien es conocido por la Comisión Interamericana, hemos tenido esfuerzos normativos como una ley de justicia, como las reformas al sistema de justicia penal acusatorio, la reforma a la ley Amparo, la propia ley de general de víctimas y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Estas leyes, que significan como la mayor ampliación de derechos de nuestra historia reciente, no han sido suficientes para combatir el delito de desaparición forzada. Por ello, el Presidente de la República el 27 de noviembre del año pasado anunció un decálogo de acciones en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho. En estas acciones se manejaba la oportunidad de mandar al Congreso una iniciativa para que se pudiera legislar en materia de tortura y desaparición forzada, así como la creación de un sistema nacional de búsqueda, un sistema nacional de información genética y protocolos y procedimientos para que las investigaciones fueran más expeditas, exhaustivas e imparciales. A este respecto, el Ejecutivo Federal presentó el 1 de diciembre del año pasado una iniciativa que faculta en primera instancia al Congreso Federal para que pueda legislar en materia de desaparición forzada, una ley general de desaparición forzada o una ley general de tortura, con miras a homologar el tipo penal en todo el país. Así también el Ejecutivo Federal trabaja en un proyecto de ley de desaparición forzada que va a tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el Comité de Naciones Unidas, así como las propias recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el día de ayer para que nuestra ley de desaparición forzada esté dentro de los estándares internacionales. Entre ellas, tener elementos como declaración de ausencia, manejo de experticias forenses, mecanismos de alerta y prevención temprana de la desaparición, así como mecanismos de búsqueda urgente. En materia de atención a víctimas y como se ha reiterado en varias ocasiones esta Comisión Interamericana, contamos con los mecanismos y con las leyes necesarias para poder hacer una reparación y para poder llevar a cabo medidas de rehabilitación, de restitución, compensación, satisfacción y garantías de no repetición a las víctimas directas e indirectas de estos lamentables hechos. Asimismo, se ha creado un Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral con el objeto de que ninguna víctima quede sin reparación. En víctimas directas e indirectas. El Estado mexicano se compromete en este momento a seguir trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil porque son ellos los que nos han dado los elementos para fortalecer tanto los mecanismos normativos como las políticas o estrategias que se deben de llevar a cabo desde el gobierno federal en coordinación con las entidades de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias. En la sección de preguntas y respuestas nos referiremos a un señalamiento que se hizo sobre que no ha habido una sola consignación por el delito de desaparición forzada. Tiene ahora la palabra, si me permiten, señores y señores comisionados, la licenciada Rosalinda Salinas Durán, representante de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes, señoras comisionados, señores comisionados, familiares de las víctimas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, con mucho respeto, quiero destacar, como se hizo a principios de febrero pasado ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, algunos avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, como se apreciará, hemos avanzado en la puesta en práctica de diversos instrumentos con el objetivo de transitar hacia un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas acciones representan avances importantes, aunque aún insuficientes, pero que ilustran una voluntad política de generar cambios estructurales para atender a las víctimas de desaparición forzada. En otras audiencias convocadas ya por esta comisión, se ha informado que estamos en proceso de implementar y operar la base de datos ante-mortem, post-mortem, a través de un software que ha sido donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta base de datos se alimenta con información sensible y útil para la búsqueda en vida de las personas cuyo paradero se desconoce a través del cuestionario ante-mortem y para la identificación de personas fallecidas, protocolo de tratamiento e identificación forense. La meta planteada es tener operando esta base de datos en todas las procuradurías y fiscalías y servicios médicos forenses de todas las entidades federativas para finales de 2015. Como parte de las tareas vinculadas con la operación de la base de datos AMPM, se han desplegado 95 laboratorios móviles de la PGR que sirven de apoyo a las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas en sus tareas de investigación. Treinta de esos laboratorios tienen la especialidad genética. Desde finales de 2012 se acordó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la integración de las bases de información genética de todas las entidades federativas, el sistema índice combinado de ADN CODIS. Este esfuerzo permite la consolidación de información y perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, personas fallecidas sin identificar y personas detenidas, entre otros, facilitando la búsqueda y localización de personas. En junio de 2013 se creó en la Procuraduría General de la República la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Esta unidad cuenta con un modelo integral de investigación y atención a familiares de personas desaparecidas, incluyendo la participación activa de los familiares de la víctima en el diseño y ejecución de las estrategias de búsqueda. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en diciembre pasado la elaboración de protocolos homologados en materia de desaparición forzada y tortura. Expertos en la materia, organizaciones de la sociedad civil, personal especializado en procuración de justicia y organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de derechos humanos han participado en la elaboración de dichos protocolos para incorporar las recomendaciones nacionales e internacionales y las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial. Durante los meses de marzo y abril se llevará a cabo consultas adicionales previo a la aprobación formal de los protocolos por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. A estos protocolos se han incorporado también las propuestas del plan de búsqueda que se discuten con FUNDEC y con expertos. Un avance del ejemplar de este protocolo se tiene aquí a la mano y con gusto se entregará. Como se ha informado anteriormente, también a esta comisión, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordó en mayo de 2013 Se continúa fortalecer el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, REMPED, a partir de criterios homologados entre las Procuradurías y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, esto con el objeto de revisar, actualizar y depurar los registros en una base nacional cuya consolidación estadística corresponde a la PGR. Se continúa fortaleciendo ese registro. Se requiere, entre otras cosas, que las entidades federativas que alimentan la base de datos mejoren sus sistemas de transmisión de los reportes, que se terminen de desagregar los datos para efectos de análisis y contextualización que contribuyan a las tareas de investigación. Por ningún motivo podemos olvidar que, atrás de las cifras y las estadísticas, las personas desaparecidas son padres, son madres, son hermanos, son esposas, son hijas, son proyectos de vida, que nos comprometemos a buscar no solo por obligación, sino por una real y sentida convicción. Como lo han hecho y lo han señalado las peticionarias de la audiencia que hoy nos ocupa, el caso Ayotzinapa representa por mucho el mayor esfuerzo en la historia de México de búsqueda de personas desaparecidas, las acciones emprendidas por el gobierno federal, las brigadas de búsqueda en vida que han realizado las instituciones de seguridad pública en compañía de los familiares. Así como el trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del equipo argentino de antropología forense, han dado como resultado una investigación profunda y detallada. La Procuraduría General de la República ha manifestado en varias ocasiones que las investigaciones que se integraron para estos hechos incluían la acusación por desaparición forzada en los casos en los que existían elementos para hacerlo. Esto sin perjuicio de otros delitos por los cuales se consignó a las autoridades que intervinieron en los hechos. Finalmente, reiteramos a los aquí presentes que el caso se mantiene y se mantendrá abierto hasta agotar todas las líneas de investigación. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, por favor, el licenciado Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias y buenas tardes a los señores comisionados y a los peticionarios y padres de personas desaparecidas, víctimas. Yo quisiera agregar a las medidas que ya se han anunciado por parte del Estado para atender el tema de la desaparición forzada y algunos avances como el protocolo y los avances normativos que estamos preparando a nivel nacional, una medida que es de la mayor relevancia también para fortalecer las capacidades del Estado en materia de desaparición forzada. Permítanme compartir, señores comisionados, el tema sobre el establecimiento y el funcionamiento del grupo de expertos independientes, el grupo interdisciplinario, que se celebró a petición o que se formalizó en un acuerdo en noviembre pasado a petición del Gobierno de México. Solicitamos en un acto sin precedentes la asistencia técnica de la Comisión Interamericana para que colaborara en la instrumentación de un plan de asistencia técnica para dar el debido cumplimiento a las medidas cautelares que fueron dictadas para el caso de Ayotzinapa el 3 de octubre del año pasado por la Comisión Interamericana. Este acuerdo, como lo mencioné, se formalizó en el mes de noviembre del año pasado entre los representantes de los peticionarios, la Comisión Interamericana y el Estado mexicano. En este acuerdo, lo más relevante para efectos de la labor del grupo, se establecieron tres áreas muy claras de verificación técnica. En primer lugar, para la investigación penal. En segundo lugar, para la búsqueda en vida de las personas. Y en tercer lugar, para verificar también el plan de atención víctima. Desde luego, esta verificación se tiene que hacer conforme a los más altos estándares internacionales y por ello, la importancia de la calidad del grupo de expertos independientes. Finalmente, después de algunos meses de trabajo a nivel de la Comisión Interamericana, se estableció, se designó al grupo en el mes de enero y este comenzó a trabajar apenas el 2 de marzo pasado en México. Tuvieron ya algunas reuniones de gran importancia. Han estado reunidos con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Procuraduría General de la República. Han visitado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuvieron encuentros en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y hay una serie de encuentros que están pendientes para el siguiente ciclo de su visita de trabajo en México. Yo quiero subrayar que el propio grupo de expertos, el día de ayer, en una primera manifestación pública, en un comunicado, señaló y reconoció toda la total apertura por parte del Estado mexicano para garantizarle las condiciones de trabajo. Es muy importante el hecho de que la Procuraduría General de la República puso a su disposición íntegra la investigación penal para que lleven a cabo la verificación técnica que mencioné. También la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal pusieron a su disposición la información sobre el plan de búsqueda y cada uno de los operativos que se hicieron para buscar a los muchachos durante los meses que han mediado entre los lamentables hechos de septiembre e incluso hasta las fechas recientes, porque, como se ha mencionado, la búsqueda continúa. Un elemento de la mayor trascendencia para el Estado mexicano y que marca nuevamente nuestra voluntad de cooperar con la Comisión Interamericana y con la comunidad internacional, aunque se siga mencionando que México ya no colabora con la comunidad internacional, yo vuelvo a poner pruebas contundentes para mostrar que no es así, es el hecho de que este grupo interdisciplinario de expertos tiene la facultad, porque así lo hemos acordado y porque estamos convencidos de su utilidad, de generar unas recomendaciones que puedan incidir en cambios estructurales en el Estado mexicano para poder atender mejor y conforme a las obligaciones que hemos adquirido a nivel internacional el tema de la desaparición forzada. Y quiero reiterar nuevamente, ya se dijo en la audiencia pasada, que damos la bienvenida, estamos seguros que van a contribuir a esas recomendaciones, a fortalecer nuestras capacidades. De manera que estamos empezando este trabajo con el grupo, es una acción, repito, sin precedentes para México y también sabemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es una medida muy concreta también de que estamos atendiendo nuestros desafíos en materia de derechos humanos y en particular de desaparición forzada. Señores comisionados, el Estado mexicano reconoce que la desaparición forzada de personas es un delito que daña el tejido social y el entorno familiar y sobre todo destruye vidas. Estamos conscientes de que si bien se han tomado medidas decisivas para enfrentar el delito, aún son muchos los desafíos que tenemos que contrarrestarlo y sólo basta ver los casos que tenemos en esta sala y muchos otros que nos han documentado el sistema internacional. La Comisión ha podido dar cuenta esta mañana, como lo hicimos también en Ginebra, de los estados, de la voluntad y del enorme esfuerzo y compromiso que tiene el Gobierno de México por superar la situación de desaparición forzada. Estamos invirtiendo en las capacidades institucionales, queremos fortalecer las capacidades de los funcionarios y de toda la estructura del Estado para ponerlo en línea con las obligaciones internacionales y poder estar en mejores condiciones en un futuro cercano, inmediato. Es un tema urgente y es un tema muy importante. Y por ello estamos seguros de que la Comisión Interamericana, después de lo que hemos expresado en esta audiencia, como lo hicimos en otros periodos de sesiones recientes y como lo hicimos en Naciones Unidas, considerará también en su debida dimensión y medida todas estas acciones y esperamos, confiamos, que acompañe también los esfuerzos del Estado para poder lograr estos objetivos, que son objetivos comunes. No nos queda la menor duda. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Estado mexicano. Quisiera pasar la palabra primero a mi colega, la comisionada Rosa María Ortiz, que también es relatora para los derechos de la niñez. Muchas gracias. Un saludo a los y las peticionarias, a los representantes del digno Estado de México. Un agradecimiento por la oportunidad de tener esta audiencia tan importante. Lamento mucho lo ocurrido en la entrada del edificio y si no se resuelve el problema, lo que ofrezco es que algunos comisionados salgamos y recibamos afuera todos los materiales y toda la información que nos quieran proporcionar. También quisiera expresar la solidaridad personal y de todos los miembros de la comisión con los hechos ocurridos en México, no solo los terribles hechos en relación a los estudiantes, sino también de todas las demás víctimas que ustedes están representando. Y felicitarles por la lucha que realizan como familiares y como instituciones de derechos humanos, defensores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque con esa lucha se está construyendo y fortaleciendo una sociedad más democrática y un Estado más democrático en México. Como Comisión Interamericana, somos conscientes y valoramos las medidas que el Estado ha venido tomando a partir de este punto de inflexión que representó la desaparición de los 43 estudiantes. Tomamos nota de los avances que están realizando con las propuestas legislativas, creación de nuevas instituciones, protocolos, pero evidentemente que mientras no cambien los hechos, habrá siempre un vacío que todavía se precisa llenar. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar al Estado qué medidas, además de las que ya han mencionado y que valoramos, que piensan tomar para en la práctica desmantelar esa red que evidencia una extrema corrupción, que hizo posible, por ejemplo, la desaparición de los estudiantes en el mes de septiembre y los demás casos. O sea, que además de todo lo que ya nos mencionaron, de qué manera práctica se puede evidenciar que hay un tiempo nuevo en materia de la institucionalidad y política en México y que encaran ese veneno de la corrupción que hizo posible que hubiera como una avenida que habilita que fenómenos tan terribles como la desaparición de personas se normalicen, lastimosamente. Y la magnitud de ese problema requiere todas las medidas que efectivamente están tomando y más para que efectivamente los familiares y defensores de derechos humanos puedan sentir que esas medidas son creíbles, son claras, son efectivas, disminuyen y terminan con la desaparición de personas. ¿O hay esperanza de que este fenómeno tan terrible termine? Quisiera saber de qué manera, además de todos los pasos que ya han dado, pueden fortalecerse más para que los familiares de víctimas acompañen y tengan toda la documentación que requieren para acompañar los pasos que están dando. Considero que lo que hacen los familiares efectivamente colabora con la voluntad de las autoridades de México hoy en encarar este problema. Por lo tanto, lo que facilite para que los peticionarios hoy aquí puedan tener un vínculo lo más cercano con las autoridades mexicanas para entender que efectivamente los pasos que están dando conducen a donde deben conducir. Y quería decir algo más que me está pasando. Ah, sí. Reconocer que efectivamente este es un problema que el gobierno actual ya lo viene heredando también. Y la diferencia es que gobiernos anteriores han negado que estos problemas existían. Yo recuerdo en otros comités de derechos humanos donde ya se denunciaban hace 5, 8, 10 años estos temas y se negaban. Y eso marca una diferencia con las autoridades actuales que creo que tienen una actitud muy diferente a otras que yo conocí en otro momento y que quisiera expresar, valorar y animar a que continúen para que esto ya sea muy pronto algo del pasado y que puedan encarar un futuro promisorio para México. Gracias. Gracias, comisionada Ortiz. Comisionado Baruki. Agradezco también la solicitación de esta importante, impactante audiencia, las informaciones presentadas, emocionantes también, la presencia de la representación estatal y sus informaciones. Y siguiendo en el mismo camino de la comisionada Rosa Ortiz, solo enfatizar más algunos aspectos. Primero, de la clara vinculación de no haber trabajado antes con más fuerza. El fenómeno de las desapariciones en México con los acontecimientos de Ayotzinapa y de la escuela normal, Raúl Isidro Purgos, que a un analista político no escapa la cuestión de que no era una escuela normal cualquiera. Es la escuela donde se estudiaron los guerrilleros, los cabañas, de la guerrilla, de guerrero, de la con verdad que hace poco tiempo aquí en esta sala abordamos. Y si aquí todos nosotros, la comisión, las víctimas y peticionarios y los representantes de Estados, tenemos que asumir un compromiso consciente, un deber, de aprovechar este impacto fuertísimo de los acontecimientos recientes que llevó la comisión a una apertura nueva para una parcería con el Estado que es también inédita, un esfuerzo inédito con riesgos para la comisión para extender las manos a México para juntos trabajarmos la creación de instituciones políticas nuevas de no repetición. Y me permitan solo también como palabra de solidaridad para el dolor de madres, esposas, los parentes de desaparecidos, recordar que las desapariciones en cierto sentido resultan para los que son familiares y viven en una pena perpetua, quizá una tortura perpetua. Porque cuando una madre ya está resignada a la idea de la muerte, si no hubo el ritual funeral, no se concretiza la muerte, la desaparición es una muerte no concretizada, falta el necesario, indispensable momento y proceso de luto, la concretización de lo que se pasó. Y con el tiempo todos adquirieron conciencia de que es casi cierto o es cierto que estén muertos, pero durante la noche, si la lluvia, el viento abre una ventana y bate, la madre vola hacia la puerta pensando, es ello, es ello que volvió, es ella. Entonces yo pienso que en nuestros sistemas de casos trabajamos la cuestión de defensa y aquí en audiencias trabajamos principalmente la promoción, la construcción de compromisos nuevos que pienso que hay, el dolor de las muertes y el dolor de las palabras que fueran proferidas aquí. México es un cementerio humano. El dolor de las víctimas como mexicanos de hablar en eso y el dolor de la representación de Estados, de oír. Y como un comisionado que en su primer año, 2014, como comisionado, he visitado México para una semana de sesión y fuimos recibidos en todos los poderes de Estado con identidad y posiciones de propósitos, la reciente reforma constitucional, aquellos murales de la escalera del Supremo sobre la tortura, algo que no tiene paralelo en otros países, ¿no? Pero ese otro México, y yo sé que no es un problema solo, se puede hablar de dos brasiles, de dos paraguayes, de otros países, pero termino con estas palabras que son de solidaridad y de un impulso, de un llamamiento a acciones comunes para que en el próximo año, en los dos años futuros, no se repita más nada parecido con eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las preguntas y comentarios de mis colegas y me limito a dos preguntas adicionales. Han hablado de planes de búsqueda y no sé si han sido socializados con las personas directamente afectadas, pero sería importante que acontezca esa socialización de los planes de búsqueda. Y hay muchos temas colocados, pero quisiera solicitar al Estado ahora, si puede, si no, por escrito, que nos informe a nosotros, pero más bien para informar sobre los casos citados aquí hoy por Diana García, Leticia Hidalgo y Lilia Fragoso que han venido y si puede dar una respuesta concreta sobre estos casos. Hay muchos casos, pero si se puede comenzar con estos aquí o si no después a través de la comisión agradecemos en función de lo que significa venir a esta instancia y la importancia que es para nosotros y sabemos también para el Estado mexicano. Disculpe, con esto no tenemos, pero vamos a dar cinco minutos a cada parte, por favor. Sí, yo quisiera expresar unas palabras aquí al representante del Estado mexicano cuando nos pide, cuando nos dice que respeta, respeta nuestro dolor. Yo le quiero decir que sin verdad no hay justicia y que sin justicia no hay memoria. Es muy fácil decirlo respeto cuando no se ha vivido ocho, siete, seis, cinco años de no saber del hijo, del ser querido que está desaparecido. No es fácil ponerse en nuestros zapatos y entonces cuando tengan noticias de su paradero, de saber la verdad de lo que pasó, entonces aceptaremos el respeto. Sí, y siempre hemos dicho a nuestros colectivos que la lucha no nada más es por nosotros. nosotros ya estamos inmersos en este sufrimiento y en este dolor. La lucha es por todos, por todo el país que no ha padecido y por el mismo representante los que están aquí del Estado para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. El caso Ayotzinapa nos dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque significa que nunca buscaron a los nuestros, porque nunca hicieron caso de nuestras demandas, de las garantías de no repetición. Sin embargo, creo que ahora hicieron una investigación más científica y qué pasa con nuestros casos que tienen más ocho, siete, seis, cinco años. Todos los nuevos protocolos están hechos para una búsqueda inmediata, para una búsqueda de poco tiempo y los que tenemos más tiempo, ¿cómo se les va a buscar? Sabemos que en una desaparición el tiempo es apremiante y es muy importante, es vital. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a todos nosotros? Siguen estando en deuda con todos. Gracias. Gracias. Para aceptar las disculpas del Estado necesitamos conocer la verdad. Cuando tengamos la verdad, solamente la verdad, porque lo único que necesitamos es encontrar a nuestras hijas y a nuestros hijos desaparecidos. quizás para nosotros la justicia puede esperar todavía. Lo que necesitamos primero que nada es encontrarlos. gracias por sus palabras de solidaridad. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. realmente nos necesitamos. Realmente nos necesitamos. Nos necesitamos. Necesitamos encontrar la verdad, la justicia en el Estado mexicano. no somos no somos los únicos, somos muchos. Oficialmente se habla de 26 mil desaparecidos, pero en el 2012 hablaron de 15 mil cuerpos sin identificar. Esa es la pregunta que hemos hecho también al Estado. ¿Cuántos cuerpos ahorita están sin identificar? En el 2012 rebasaban, según las cifras del mismo Estado, las oficiales, los cuerpos no identificados rebasaban a los desaparecidos. Ahorita nos hablaron de 90 laboratorios y en 30 hay la especialidad del perfil genético. No son suficientes. como dijeron ahorita, México es una una tumba, una macro tumba. Vivimos entre los muertos, más los que nos esperan. Para aceptar las las condolencias, quizás, necesitamos conocer la verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Gracias. Yo quiero reconocer que hay efectivamente al anuncio de algunos avances. El problema es que ¿dónde están? Seguimos acompañando a los familiares y no tienen en lo absoluto, ni siquiera, ni siquiera lo más mínimo de apoyo para subsistir en la pobreza que hoy se ha asumido a partir de la ausencia de los proveedores. Creo que por eso insistimos y sería importante la presencia de la comisión en el lugar para que realmente constaten lo que en el terreno está sucediendo. Particularmente, reitero aquí, el gobierno del estado de Chihuahua y aquí se nota su ausencia, es precisamente la forma como ve el problema de los desapariciones en Chihuahua, que no hay reconocimiento de la existencia del problema porque ellos tratan de intentar hacer creer que la violencia en Chihuahua ha terminado, cosa más falsa. Últimamente, queremos terminar preguntando al estado si en estas referencias que hacen del grupo expertos que coincidimos en la medida que fue una iniciativa conjunta y tienen ellos la facultad también de efectuar recomendaciones sobre las políticas públicas en materia de desaparición, en función de la cláusula octava, si está dispuesto el estado a que la propuesta de ley general de personas desaparecidas que formule el estado y que presente al senado o al congreso o al unión pueda ser una propuesta que sea auditada y que sea supervisada por el grupo de expertos justo para verificar que en su contenido refleje todos los estándares de protección en materia de derechos humanos y realmente una política integral. aprovechando justo la disposición que han mencionado la solicitud es que su propuesta legislativa sea auditada y finalmente nada más reiterar que hablamos de un contexto de crisis porque es inminente que hay un contexto de macro delincuencia en nuestro país las desapariciones están vinculadas con la asociación del estado con el crimen organizado por lo que nos parece clave lo que ha solicitado la comisionada rosa maría ortiz gracias muchas gracias con la palabra el etapa gracias señor comisionado en primer lugar y para comenzar atendiendo los planteamientos de la comisionada rosa maría ortiz a quien le interesa saber qué medidas además de las mencionadas se están tomando con el propósito de desmantelar esto que ella llamó red de corrupción que favorece la desaparición forzada algunas de las cuales fueron mencionadas por mi colega licenciado Alejandro Alday en relación con el anuncio de nuevas políticas públicas por el presidente de la república pero quiero pedirle a mi colega el doctor Carlos Pérez Verdía que haga favor de atender esta esta pregunta gracias embajador buenas tardes comisionado Banuchi si me permite quisiera hacer mías y creo que de mis colegas las palabras con las que usted expresa también la posición y el sentimiento del estado son tres etapas principales que que vemos para abordar este problema y el primero es el reconocimiento de la problemática y ahí me gustaría citar si me permiten lo que el gobierno federal ha expresado para que quede patente que reconocemos la gravedad de la situación cito en la tragedia de iguala se combinaron con las condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes lo más desafiante para México es que a pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes en otras localidades y zonas del país después del reconocimiento de la problemática necesitamos de un marco legal que nos ayude a actuar creo que no vale la pena abordar sobre esto y reconozco y agradezco que la comisión tenga presente todas las acciones que se han hecho en México para poder justamente contar con este marco legal de acción y por último como tercer paso son las acciones concretas para dar solución al problema por las cuales al final de cuentas vamos a ser evaluados desde el gobierno por la sociedad al gobierno federal y al gobierno local comisionada menciono rápidamente algunos de los elementos del decálogo anunciado por el presidente que creo abordan específicamente las acciones que usted quisiera escuchar en primer lugar hay un paquete de armonización legislativa ya se mencionaron las leyes de tortura y desaparición forzada las leyes sobre infiltración del crimen organizado en autoridades municipales leyes de combate a la corrupción el fortalecimiento de los protocolos de investigación en caso de violación de derechos humanos y el reglamento general de víctimas ya publicado hay elementos importantes de impartición de justicia destaca sobre todo el inicio de los juicios orales en materia penal que son un parteaguas en el sistema judicial de nuestro país la redefinición de competencias en materia penal y las reformas para asegurar la justicia cotidiana una serie de políticas públicas desde el ejecutivo policías planteadas por el ejecutivo policías estatales únicas bajo un nuevo modelo policial una propuesta en operación del fondo de ayuda asistencia y reparación integral y el consejo consultivo para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos muchas gracias este hay otras preguntas de la propia comisionada rosa maría ortiz que le voy a pedir a mi colega licenciado alejandro alday haga el favor de atender por mi parte nada más quiero brevemente referirme a dos intervenciones que hubieron respecto a si hay inconveniente en que el comité de los expertos de su opinión en relación con la ley general de desaparición forzada de ninguna manera hay inconveniente incluso ya lo mencionamos ante el comité de naciones unidas que tan pronto esté listo el proyecto de ley en la que participan se go pgr y la comisión ejecutiva cuando se tenga ese proyecto también se pedirá su opinión a la comisión nacional de derechos humanos y que el ejecutivo propone enriquecer la iniciativa con aportaciones de expertos así lo dijimos y por lo tanto del comité de expertos y de la academia además de que como lo señala en su informe el grupo interdisciplinar de expertos ya se reunieron con el senado y reconocen que las iniciativas y otras instituciones para establecer legislación sobre desaparición forzada las ven con buenos ojos en principio para luego profundizar en la opinión o sea es que no hay ninguna objeción en que opinen me voy a referir al final a un señalamiento muy importante que hizo doña Diana Iris y que me parece que no puede pasar soslayado en relación con está bien que el grupo de expertos esté atendiendo el caso de Yasinapa pero que de los nuestros anteriores ahora me referiré con mucho gusto señora a ese planteamiento pero quisiera pedirle por favor a mi colega licenciado Alejandro Aldaya atienda otros planteamientos hechos por la comisión muchas gracias embajador un par de temas que están quedando sobre la mesa la directora de Segil mencionó y propuso al principio que se atendieran aspectos que ya están identificados en torno al fortalecimiento del sistema interamericano yo lo mencioné hace unos momentos en la otra audiencia México tiene una propuesta que va a compartir que ya ha compartido con el relator para México para trabajar de manera conjunta con los peticionarios y con la comisión a fin de dar cumplimiento a los casos que tiene ante el sistema interamericano de derechos humanos finalmente en relación con una pregunta que formuló la comisionada Rosa María Ortiz sobre qué medidas son creíbles y qué medidas son claras para las organizaciones que trabajan este tema de lo que anuncia el gobierno pues yo diría que las que reúnen estas características son las que se trabajan de manera conjunta y hemos compartido esta misma mañana unos esfuerzos por lo cual le pediría a mi colega de la PGR que nos haga un anuncio sobre el protocolo que reviste estas características nada más en razón del tiempo quisiéramos hacer entrega de este protocolo homologado para la investigación del delito de desaparición forzada para cuya elaboración se trabajó de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil con la academia con personal pericial con personal ministerial y por acuerdo del consejo nacional de seguridad pública los protocolos tienen que ser de aplicación nacional no es un trabajo terminado todavía falta hacer una revisión y validación con el resto de las procuradurías del país y la intención es que una vez que esté validado por el propio consejo nacional de seguridad sea de aplicación nacional y haya procedimientos nacionales homologados para la atención de la desaparición forzada muchas gracias todavía tengo un minuto medio minuto menos un minuto para responder a la señora este en el punto 4.1 del informe que presentaron ayer el grupo interdisciplinar dice textualmente cito el mandato del grupo incluye la evaluación de las políticas públicas relativas a desapariciones forzadas más allá del caso Ayotzinapa por lo tanto no limitativo al caso de Ayotzinapa y por lo tanto debe también cubrir las de sus casos y este transmitiré esta petición o esta formulación que ha hecho usted con mucho gusto me comprometo a transmitirla a la PGR a la Secretaría de Gobernación a las instancias que están en interacción con el grupo interdisciplinario para que vean que así sea muchas gracias muchas gracias señor embajador gracias a a las y los presentes está concluida la sesión